¡Suscríbete al canal! ¿Qué tiene que ver con lo que ha dejado las jornadas de ELEGI, el Encuentro de Jóvenes Investigadores, que se lleva adelante siempre aquí en la Ciudad Capital, en este caso en la Biblioteca Sarmiento? Cuénteme de la experiencia, chicos. ELEGI se realiza desde hace 14 ediciones desde el año 99 y desde hace unos años se hace cada dos años. Desde hace 13 ediciones, 2013, 2015 y este año, estamos sosteniendo una mesa específicamente sobre lenguas nativas. Lenguas minoritarias y tramas sociales se llamó este año. A cada año vamos modificando un poco el título de acuerdo a qué tipo de ponencias se reciben y demás. Ahora, este año hubo ocho exposiciones muy diversas, muy diferentes entre sí, que tenían que ver, por ejemplo, sobre cómo hacer un diagnóstico sociolingüístico en algún establecimiento educativo para poder empezar a aplicar una política determinada. O entrevistas que hicieron nuestros estudiantes de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe a sus propios compañeros que son bilingües, son quichuistas, para ver cómo fue el trayecto académico de ellos en tanto quichuistas. Lo cual están descubriendo cosas muy interesantes. O sea, son distintas ponencias muy variadas que generaron un impacto muy fuerte en todo el público. Éramos más o menos unas 50 personas de distintos ámbitos. Había gente, había profesores de profesorados rurales, de maestros, había estudiantes de distintos lados. Y bueno, en particular venimos también con uno de los expositores del EGI, que vendría a ser aquí el maestro Leo Díaz. ¿Cuál es la novedad? Que en distintas instancias de la Feria de Ciencias, desde hace más de 10, 12 años, sin querer van emergiendo y sin conocerse entre sí, maestros o profesores que intentan pasar la instancia a instancia nacional con algún proyecto relacionado con quichua. Cuestión que se da en este momento. Con alumnos que son bilingües y nunca logran pasar, pasan a la instancia provincial. Exactamente. Y son muchos los proyectos. Bueno, resulta que esta es la primera vez que pasa a instancia nacional un proyecto de quichua, que fue a su vez una de las ponencias de nuestra mesa. Exactamente. Y por eso está aquí Leo. Me gustaría preguntarte, Leonardo, acerca de esta ponencia que ha formado parte del EGI, pero que también tiene que ver con esta novedad de pasar de una instancia de la Feria Provincial de la Ciencia a una instancia nacional, ¿no? Sí, así es. De hecho, nos hemos acercado el EGI a contar la experiencia del proyecto de Feria de Ciencias, que he trabajado en la escuela número 62 Joaquín B. González, de Tiu Chakra, en quinto grado. Yo soy docente de inglés. Y he trabajado un proyecto de quichua a partir de la inquietud de los chicos de poder trabajar el quichua en la escuela. Con estudiantes de la zona y también, no solamente, del departamento San Martín, ¿no? Las localidades de donde pervienen los alumnos son, bueno, además de Tiu Chakra, en su gran mayoría de la localidad de Tuamilla, donde se encuentra la comunidad aborigen Tuamilla, luego los Pereira, Colonia Pinto. Y bueno, ha surgido esta inquietud por parte de los chicos, entonces ante mi total desconocimiento de la lengua quichua, les propongo que sean ellos quienes llevan adelante la tarea de investigar, recopilar en sus casas, que la mayoría de ellos tienen abuelos o vecinos tichuistas, y a partir de todas esas palabras, oraciones que ellos recopilaban, las trabajábamos en el aula, entonces íbamos haciendo la selección de textos, ellos las iban traduciendo al español y o se las iba traduciendo al inglés, y así formábamos, digamos, los textos de un diccionario, que luego ellos han confeccionado en un proceso totalmente artesanal, desde las tapas hasta la escritura. Y ese proyecto lo hemos presentado en la instancia zonal de la feria, en el departamento banda, ha pasado a la instancia provincial y ahora ha sido seleccionado para participar en la instancia nacional en noviembre en Tecnópolis. En noviembre van a llevar adelante este proyecto, entonces. Así es, con, digamos, todas las, ahí las mejoras que le tenemos que seguir haciendo, porque ha habido algunas devoluciones, pero creo que lo importante es el reconocimiento a un trabajo que 100% de los chicos, y bueno, al sostenimiento de estas prácticas a nivel escolar para transmitir la lengua quichua. Exactamente. Héctor, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión acerca de esta clase de experiencias, que bueno, como hablábamos fuera de cámara, también sirve para sumar fuerzas, no solamente del nivel medio, del nivel secundario, primario, la universidad, sino también investigadores que están trabajando el tema para consolidar este tema del trabajo con la lengua quichua. Además, son muy pocos los trabajos, son muy pocos los proyectos escolares, como los que está haciendo Leo, son muy pocos, son escasísimos los cargos en las provincias, en toda la provincia donde se enseña quichua formalmente, hay un solo colegio secundario y en el solo escuela primaria. En realidad el Estado es muy crítico, y cualquier esfuerzo que se hace hasta ahora son esfuerzos bastante aislados, sin conexos, con algún logro, pero en realidad lo que se sigue promoviendo y de modo muy fuerte es una asociación histórica entre la lengua quichua y la pobreza, cuando la lucha en realidad tiene que ser por asociar, articularla a la lengua al mundo del trabajo formal y al mundo del estudio. Es decir, que la lucha por los cargos, por cargos docentes en quichua, por cargos técnicos en quichua, que acompañan a los docentes, tiene que ser una política de Estado y todavía está faltando mucho eso. Sobre todo para pasar de esa instancia, como vos bien lo decías, que tiene que ver con las costumbres, la vida cotidiana, algo familiar, para pasar a algo institucional y educativo, o sea, en ese marco sobre todo. Sí, sí, y no es que me esté restringiendo a una mirada meramente institucionalista o escolar del quichua. En realidad es la estrategia que falta porque también, por ejemplo, es derecho de los quichua hablantes aprender su lengua sistemáticamente, en contra de lo que uno pensaría. No, hay que dejarlos que hablen en el patio de la casa nada más. En realidad eso es lo que el poder obligó durante todo el siglo XX a lenguas que no entran dentro de los parámetros del capital. Es decir, son lenguas supuestamente condenadas de una población históricamente y supuestamente condenada. Cuando en realidad hay situaciones emergentes todos los años de escuelas, de chicos, de docentes, de compositores quichuistas que están haciendo cosas nuevas, pequeñas obritas de teatro. Es decir, todas son situaciones emergentes que no tienen nada que ver con la mera promoción del patio de la casa o de la cotidianeidad. Son innovaciones y hay que apoyarlas porque hay que expandir el horizonte social de la lengua. Perfecto. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Les agradezco por esta visita y bueno, los esperamos en la próxima instancia cuando pasen ya a la nacional a ver cómo les va y nos cuenten aquí cómo les ha ido con toda esta experiencia y todo este trabajo. Bueno, muchas gracias por haberme dado. Gracias, Gabriel. No, por favor. Nos vemos la próxima. Gracias, chicos. Seguimos con más Portalunce después de esta pausa.